Bueno, muchísimas novedades que queremos comentar y en este caso es algo lo que ha pasado en otro país donde una persona, específicamente en Colombia, donde un vendedor ambulante, como le dirían vendedor informal se pone a hacer su trabajo, está bien que quiera vender, pero la forma, la verdad es que yo me quedé con la boca abierta me quedé horrorizada porque el tipo vende esa agua que en realidad es agua puerca ¿Por qué razón? ¿Quieren saber por qué? Veamos el video que lo dice todo Se van a desmayar Pille porrones, pille este degenerado hermano, yo hace rato tengo ese analizado, es como un peronco de aquí a la PM hermano hay gente evidentemente muy degenerada, no hay noches sobres, no sé qué serán, que manchan el agua sacude los mocos y toca las nalgas y a vender, me imagino que esa agua porque es un vendedor y llego en esa moto pero es cocino, es como degenerado, como hay niños y de todo, para poder vender eso esto es mucho el degenerado hermano, me quedo aterrado con la gente porro mire, mire este degenerado, descarado hombre hermano, hoy en día, compadre en la calle, es muy complicado, hay gente muy bien, pero también hay gente muy mala ahí les dejo porro, vamos a ver con qué me sale este tipo, vamos a ver con qué me sale y qué me dice, vamos a ver pille porrones, pille, ah pero hay que le pide que se coman ahí oye, es lo que yo digo, ay yo no puedo creer que le va a comprar de esa agua hermano no, yo no puedo creer una cosa a los porrones, es lo que yo les digo muchachos ay pille pues, si supiera lo que está tomando ahí hermano no, 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 no puede ser, ese muchacho le hace un daño de estómago el berraco, coa purgada con esa agua puerca que le vendió ese man ahí porrones, hay gente que es bien, porque hay gente que es muy haciada para vender pero hay otra gente que también es deshaciadísima eso es una moneda doble cara lo que usted está comprando aquí en la calle la verdad vamos a ver con qué me sale el man, vamos a ver con qué me sale que le llevo ahí no, hermano, pues yo para tomarse esas cosas en la calle hoy tan malo no, parcero, no, no, hermano, no, la verdad es que es suave papá no, hermano, y le digo una cosa, pues yo hace rato lo estaba enfocando hace rato allí hermano ¿a qué refiere? usted rascándose las naldas, metiéndole la mano al agua hermano no, hermano, usted la verdad hermano, es que me parece peligroso lo que usted vende parcero no, peligroso, bueno, lo que usted vende, hermano no, pero es peligroso lo que usted vende, porque usted cómo va no, yo sé que usted quiere trabajar, hermano, pero usted cómo va a vender esa agua sucia, hermano que le daño y nos toma agua alguien, qué hermano sí, pues lo tengo grabado, pero le estoy diciendo, hermano, aquí hace rato lo estoy grabando, papá hace rato le estoy diciendo, pero le estoy diciendo, hermano usted hace rato, hermano, ya te das aguas percas sí, pana, pues quiero decir, usted cómo le ocurre vender esas aguas, huevón cómo le ocurre usted vender esas aguas así no, pana, yo creo que es de conciencia, hermano si fuera, ponte un hijo que se enferme con eso, hermano no, pero no sé cómo va a poner a vender eso, hermano usted no va a poner a vender eso así es lo que yo le dije por ron la gente, hermano, y se enoja, y se enoja y todo el mal no, 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 pero cuál habrá se dice nada, hermano, le estoy diciendo, le estoy hablando de las cosas como son, usted cómo le ocurre vender un agua de esas, hermano no, pero no importa puede ser mi hija o un hijo, un familiar, algún conocido usted cómo le ocurre vender esas aguas puercas, hermano no, cuál de la munda ni qué tal no, le voy a tomar agua puerca, hermano detrás de eso se enoja, porrones detrás de eso se enoja, le hablo clásico y se enoja pero no se enoje, viejo, no se enoje por eso, hermano porque le hablo clásico, no se enoje, hermano no se enoje, no se enoje por eso, hermano no se enoje por eso, hermano dale, todo eso no se enoje, hermano ahí ya se va para otro lado, hermano o sea, trabajar con esas aguas puercas y se enoja y todo el mal ahí es donde yo le digo, porrones hay gente que camella bien, que es muy haciada, que es muy bien pero también hay gente que qué porquería, qué grosería entonces pongan mucho cuidado porrones a quien le compra por ahí en la calle la verdad yo me quedo estupefacta y definitivamente ¿saben qué? lo lamentable de todo esto es que no es el primer caso hay muchísimas situaciones parecidas como que mayor caso, ¿no? donde estas personas hacen esas cosas meten la mano donde sea una rascada y luego ¿quién no se pega una rascada? y luego se lava las manos el tema es que él se mete la mano ahí o sea, la revuelve escucha, resuelve ¿quién no se pega una rascada en su vida? a ver, a ver una cosa es que es la continuidad el problema es que él hace esta nota y se lava la mano por eso y la vende por eso y hay otra persona que la consume rascarse no creo que sea malo porque si te pica tienes que rascarte creo yo o sea, no a ver, tú te puedes rascar pero de ahí la típica de coge y vas a oler o sea, que por favor hay un hay un director técnico Joaquin Lowe el director técnico el que fue director técnico de la selección alemana alemana, sí él se rascaba mientras estaba dirigiendo mientras estaba el partido y le encantaba se rascaba y hacía bolita con el cebo con el cebo y se lo olía escúcheme espérate y se lo masticaba no, no estamos aquí fuera nosotros viendo viendo el en serio el video y Rosalena tiene su celular como yo lo tenemos acá atrás entonces viene Rosalena y hace así y Rosalena le dice ah, con rascarte me guste la licenciada claro puede agarrar el celular en el estadio en el estadio yo que he estado mucho tiempo en las generales cuando a veces no has visto maní, maní salado antes echaban orines orines funditas a ver entonces le cayó una vez un manicero ya José Luis maní salado maní salado maní salado y tú no sabes oye, pero José Luis y Rosita a ver en lo coloquial en lo chistoso sí, mira lo que hizo pero ya en la vida real en la vida cotidiana en lo que todo el mundo porque tú en la calle tienes ganas de tomarte sí un juguito una agüita de coco una agüita helada una anaranjada pero sabes que tú no sabes y no es solamente perdón, me voy a parar no es solamente porque estás así coge ras, ras, ras no es solamente de eso sino que lo que vienes haciendo es de tu casa como si te lavaste las manos y ojo la disteria las enfermedades los virus y todas esas cosas por eso una persona que trabaja con alimentos debería de ser súper consciente de saber que de lo que tú preparas con amor y pasión y todo es lo que tú le vas a dar a otro para que se alimente es que se arrancan los pies como dices se arrancan las patas y sirven los pasteles y las notas no, no, tampoco así y es que es así por eso te expones cuando comes en la calle no, es un desaseo total y por eso es que hay que tener muchísimo cuidado o sea, ya da miedo definitivamente y los panaderos que están los muchachos sudando y más alto de pan las uñas sucias y también he escuchado casos particulares ¿saben qué? por ejemplo que si tú vas a un restaurante y te pones a discutir con el mesero te escupen la comida te escupen la comida y luego te la entregan y tú te la comes porque está ahí todo revuelto o sea, imagínate tú y ya está miedo o sea, pero ¿qué podemos hacer? mire, tú no sabes me contó un pana que un pana de un pana que tú a la típica que chef oye, ese man se la... yo dice... yo lo vi me dijo un pana y el man y el man y el man cogió esta y el man y el man y el man estaba brindando y después estaba lavando las papas al lado y después hizo un enrollado de atún y todo el mundo se lo comió y dijo ¡qué rico! por eso señores el código deontológico de cada profesional debe de ser con rectitud con rectitud porque sabemos que uno tiene la necesidad de ir a comer uno tiene la necesidad de tomarse un agüita ahí en la calle pero el que está haciéndolo debe de saber que es una responsabilidad súper grande y no solo en la calle en los restaurantes también en todos lados hay muchísimos casos que encuentran por ejemplo en un vino en una jarra de vino encuentran mosca o por ejemplo en un plato de comida un poco una patita de puncaracha o sea ha pasado de todo así que mucho ojo ya la verdad hay que comer el momento de comer hoy por ejemplo a mí no me gusta ni siquiera estar porque hay que probarlo y hay unos momentos a mí no me gusta la cuchara meter la cuchara porque me dice ¿por qué? me dice mi esposa ¿por qué utilizas tantas cucharas? para estar probando y la dejo ahí para no utilizar la misma cuchara yo si le meto la cuchara igual es mi propia familia es mi propia baba o sea cuando cocino es mi familia bueno saben que mejor cambiemos de tema ¿qué les parece? Rosita te voy a invitar ¿qué les gusta? una anaranjada un pastel un pastel